Ahora que creía tener mi madre viva, pregunto por mira, me contestó el dolor. Pregunto por mi madre, hijo desventurado, que yo en estos momentos supe que se murió. Adiós digo a mi lira y a mis fieles amigos, siempre les recomiendo que no dejen de tocar. Yo al mundo lo maldigo, maldigo para siempre, que el que no tiene madre no tiene en qué pensar. Adiós madre querida, que van me dejas triste, en este mundo lleno de penas y dolor. Permíteme rezarte, mis últimas plegarias, que yo en estos momentos te pido de favor.